... ... ... ... ... ... ... ... Casi que lo echen, casi que lo echen. ¿Alguien tiene medidas? ¿Alguien tiene medidas por favor? ¿Quieres a los mill monkeys? ¿Eake las gallinas? ¿Oje? Sí, eso es una naranja, no tengo naras Sí voy a pasar No boludees. No boludees. No boludees. No me comete después. Me arregló el piso. Un momento que tengo... Una bazookita. Un chasquibum. Un chasquibum. ¿Qué tenés? Un chasquibum. Un chasquibum. ¡Bum! ¿Qué es el luto? No vi nada. No. Hace 5 fechas que no perdíamos. ¿Lo hace? ¿Qué onda? ¿No? No, no te... No, no te... No, no te... No quiero... 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 Sí, gracias. No, 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 claro. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí está acá! ¡Qué preocupación es eso! ¡Dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, mano! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenas! Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¡Gol! 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 ¡Gol. ¡Vamos, chino, eh! ¡Firme, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bono, bono, bono! ¡Pueden tirar, pueden tirar! ¡Vamos, vamos! ¡Bono, bono, bono! ¡Bono, bono, bono! ¡Bono, bono, bono! ¡Bono, bono, bono, bono! ¡Bono, bono, bono! ¡Fuite, fuite! ¡Fuite, fuite! ¡Fuite, fuite! ¡Mati, Mati, 71! ¡Eso! ¡Mati! ¡Bue, bue, bue, bue! ¡Fuite, Veli! ¡Fuite, Veli! ¡Fuite, Veli! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, chaval! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Te puedan hablar bien! ¡Ya está! ¡Vamos, juez! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, juez! ¡Vamos a largarlo! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos, juez! ¡Vamos! Así cerca de los buñitas No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver cómo lo detalló No, no No, no, no No, no, no No, no Ahí tiene un tiro soltado ¡Ale, ale, ale! Entra espalda Entra espalda el más alto ¡Espalda! ¡Hay espalda libre! ¡Espalda! ¡Fuelta! 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 ¡Dale! ¡Execci! ¡Brazo! ¡Bien Felipe la paciente para sentir bien madera! ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos vuelta! Dale, dale! ¡Badpeotaron Ché! ¡Dale, dale, dale, nosotros! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Armón! ¡Fuera, Roto! ¡Fuera, Roto! ¡Fuera, Roto! No pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Y que ya es que huy! ¡Gracias! ¡Sí, Calma, sí, Calma! ¡Sí, Calma! ¡Oh! ¡Volvete! 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 ¡Tiene que ser a favor! ¡No lo puedo hacer! ¡Volvete! 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 ¿Todas las compis que pasaron? No las vi. No, pero aún vamos. ¡No hay cabidos! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Bomba! 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 ¡Ordenado, uno con uno! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Anís Martín! ¡Bomba! ¡Fue! 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 ¡Chonco! ¡Chonco! ¡Tapi de Nacional! ¡Fue! 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 ¡No ha hecho eso! ¡Perfecto! ¡Tortilo, tranquilo! ¡Sí! ¡Ya ha hecho eso! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Bien! 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 Ahora sí, ahí, no de tope. ¡Molo! ¡Molo! ¡Mola! ¡Mola! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Vive! ¡Vive! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a esperar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sepi, Sepi! ¡Más siempre por la línea! ¡Buena orden! Pero ya la sabés, boludo. Espero que te enganches, que es furgo, y que de último a trabajar. Ya está, ya está, ya está. ¡Vale, vaya, vaya, vaya! ¡Te lo vamos a la vuelta de nuevo, vale! ¡Vale! ¡Por la bordo! ¡Ojo el fondo, Peti! ¡Temolo! ¡Temolo! ¡Ojo el fondo, carajo! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ey! ¡Despierto! ¡Ey! ¡Despierto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Puedan 10 minutos! ¡Ey! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Ey! ¡Abrime la pilota! ¡Vamos! 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 Vamos a tomar agua, Lucía. ¡Déjate! La buena Orguita, buena La buena Orguita, buena Pichas, quedan todos los mismos, dale, dale Dale, dale, punto mal, dale ¡Claro! ¡Eh, eh, pichas! ¡Espíralo, espíralo, espíralo! Dale, dale, dale Buena, buena, dale Buena, muy buena, vicero, muy buena Dale, vicero Dale, vicero Acá, acá, fuera, acá Cerré un poquito No la tocó ¿Ves campeón? Dale, dale, dale Dos minutos quedan vitales, boludo ¡Buenas Orguita! ¡Buenas Orguita! ¡Buenas Orguita! ¡Buenas Orguita, carajo, eh! ¡Salamos de ahí! ¡Salamos de ahí! ¡Dale! 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 ¡Dale, leve! ¡Dale! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ olur겠다!! ¡¡Directo al pie no! ¡ALTEN strike ¡¡¡¡LOTRA NESTA O ¡ LA FUOA! ¡ néghecho que me habla chac por el juego ALTENCA ALTENCA ¿¡¡¡LOTRALADO!!! ¡¡¡GRELAS! ¡GOOOOOOO Me esté totalmente La amarilla es acá. Bien, bien. Dos minutos, y sale. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Ay, se me fue larga, perdón. Buenas, vicino, buenas. Bien llegado. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Buenas, buenas, topo. Bien, profe. Ahí estamos. ¿No te ha pasado, juegues? Sí. ¡Mucho, juegues! ¡Mucho, juegues! ¡Mucho, juegues! Marial es el primero. ¡Vale, juegues! ¡Mucho, 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 juegues! ¿Cuánto va a jugar hoy? ¿Cuánto va a jugar hoy? ¡De orden! ¿Cuánto va a jugar hoy? ¡De orden! ¡De orden! ¡Ey! ¡Busero, pusero, pusero, pusero! ¡Eso! ¡Ey, Uy! ¡Ey! 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 ¡Coco va a estar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Está molestado, eh! ¡Está molestado, eh! ¡Está molestado el jueves, eh! ¡Muy claro! ¡Tenés que echarle! ¡Vamos! ¡Carajo! 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 Gracias.